Encuentra conmigo Yasmín Delgado, jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Buenos días, bienvenida a Next Noticias. Señora Delgado, vamos a hablar un poco acerca de estas visitas a playas del fin de año. Sabemos que hay restricciones para fiestas de fin de año, sobre todo en la provincia de Cocle, en una zona donde se encuentran la mayoría de las playas del sector pacífico. Sin embargo, hay restricciones que también el Sistema Nacional de Protección Civil tendrá en estos sectores, porque muchas personas entre el 31 y el 1º, un fin de semana de Año Nuevo, estarán visitando las playas. Buenos días, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, sí. Nosotros hemos emitido un aviso de oleaje a través de un aviso que emitió Betesa para las playas del Caribe, en el cual se van a incrementar por el fuerte viento que se genera en estas áreas. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la población, que para estas fiestas de fin de año, que van a visitar playas, tomen las medidas de prevención. Si asiste a estas playas y observa un fuerte oleaje, evite ingresar a esta zona. Debe estar pendiente también de las áreas que se van a cubrir por parte de la Fuerza de Tareas Conjunta a nivel nacional, que se van a dar a conocer el día de hoy a través de nuestras redes sociales y nuestros comunicados de prensa de cómo va a llevarse el operativo que se va a generar para fin de año. También le pedimos a la población que estar pendiente de los niños a orillas de la playa. También evitar todavía visitar lo que son las áreas de ríos, ya que todavía mantenemos lluvias para que no sean sorprendidos por alguna cabeza de agua y puedan poner en riesgo su vida. En la provincia de Cocle se suspendieron las actividades bailables. Muchas actividades se suspendieron a causa de este aumento de casos de COVID-19. ¿Se tiene pensado para este fin de semana en esta provincia? Sabemos que cuentan con muchas playas. Por ejemplo, restringir un poco el acceso a cierta cantidad de personas. ¿Se tiene pensado esto que en algún momento se hizo, el tema del aforo en las playas de nuestro país? Sí, ya nosotros hemos mantenido comunicación y reuniones de coordinación, lo que es en la provincia de Cocle, a través de su director provincial, el cual ha estado en coordinación con los estamentos de seguridad y el Ministerio de Salud, que es el regente en este caso, de mantener lo que son los aforos en estos sitios. Ellos van a mantener un operativo en lo que son las playas de la provincia de Cocle a medida de que no se ven esas aglomeraciones que se han dado años anteriores en estos sitios para así mantener el aforo y no tener ese contacto entre muchas personas en estos sitios. Yasmín, ¿cuáles son esas recomendaciones que le da el Sistema Nacional de Protección Civil a aquellas personas que van a visitar las playas y ríos? Porque a pesar de las advertencias, van a ir a los ríos. Es correcto. Lo primero que nosotros le pedimos a la población es seguir nuestras redes sociales en todo lo que son los avisos, ya sea hidrometeorológicos, ya que como mencioné, tenemos un aviso hasta el 31 que nos habla de este periodo de transición de lo que es la temporada seca, la temporada lluviosa, en la cual se van a mantener todavía lluvias, por lo que le pedimos a la población evitar asistir a estos ríos, ya que pueden ser sorprendidos por alguna cabeza de agua y no poner en riesgo su vida. Los que visitan playas, para esta fecha, lo que le pedimos es estar pendiente de que si hay fuertes oleajes, no ingresar a las playas, asistir a playas que están cubiertas por la fuerza de tarea conjunta, seguir las medidas, recomendaciones que dan los guardavidas en estos sitios, estar pendiente también de los niños, no dejarlos solos a la orilla de la playa, ya que pueden ser también sorprendidos por estos oleajes. Si se presentan tormentas eléctricas, también buscar un sitio seguro, evitar estar en áreas abiertas, para así no poner en riesgo la vida y tener estas fiestas de fin de año todos con vida. Bien, recomendaciones de Yasmín Delgado del Sistema Nacional de Protección Civil acerca de todo este operativo que van a realizar durante este fin de semana. ¿Cuántas unidades estarán apostadas en las playas y ríos de nuestro país? Bueno, nosotros vamos a tener un despliegue personal a nivel nacional de 200 unidades que van a poder estar, que son guardavidas, primeros auxilios, que van a estar en la parte de coordinación para cubrir estos puntos de playa. Para finalizar, también hacer un llamado a atención a los padres de familia, porque también muchos niños, hemos visto casos en las últimas semanas de niños en estas áreas peligrosas incluso, para que presten atención un poco más a estos niños cuando están en este tipo de paseos. Correcto. Nosotros lo que le pedimos a la población, no dejar a los niños cerca de la orilla de playa, evitar que estén jugando solo en lo que son las áreas de río, las personas que viven cerca de estos ríos, evitar que estos niños se vayan solos, siempre tienen que estar bajo la supervisión de un adulto para poder evitar cualquier situación de emergencia. Gracias, Yasmín Delgado, jefa del Centro de Operaciones de Emergencia. Gracias por todas esas recomendaciones para este fin de semana, donde seguramente muchas personas estarán visitando las playas, ríos y balnearios.